Tu al día pensándote, devorándote en mi mente, recordándote Tu al día pensándote, devorándote en mi mente, recordándote Baby, yo soy tu sol, tu eres mi resplandor Desde que te veo sola, ya linda, tu eres mi luz Y yo soy tu escuridad, baby, tú estás mojada Baby, yo soy tu sol, tu eres mi resplandor Desde que te veo Toda, ya linda, tú eres mi luz Y yo soy tu escuridad, baby, tú estás mojada Baby, tú eres mi ángel, mi dios y mi cruz La que mi oscuridad me llena de luz La que me protege y me cuida La que me ha cambiado la vida Tú eres todo lo que yo tengo Lo único que quiero en mi vida, eh Baby, tú eres lo único que yo quisiera tener siempre a mi lado Lo único que amo, lo único que yo siempre he deseado Baby, eres tú, solo tú Si supieras que yo me paso pensando en todas las cosas que yo te quiero hacer Lo rico que se siente es ponerte en cuatro y de nuevo poderte comer Qué rico bebé, se siente tu piel Yo te escogiera de nuevo si yo volviera a nacer Baby, yo soy tu sol, tú eres mi resplandor Desde que te veo sola Y ahorita tú eres mi luz Y yo soy tu escuridad Baby, tú estás mojada Baby, yo soy tu sol, tú eres mi resplandor Desde que te veo sola Y ahorita tú eres mi luz Y yo soy tu escuridad Baby, tú estás mojada Yo te la amo a esos dos rotos Y ese toto te lo derroto Después la boca te explota y todas las fotos de él te las voto Y acabé de comprarme un Mercedes Cinco cincuenta SL Pero yo no voy a postearle en la red hasta que yo lo mate a to' usted Tomándote Guayándote Tú totito Tú tocándote Todo el día pensándote Devorándote en mi mente recordándote Todo el día pensándote Devorándote en mi mente recordándote Todo el día pensándote Devorándote en mi mente recordándote Baby, yo soy tu sol, tú eres mi resplandor Desde que te veo sola La vista tú eres mi luz Y yo soy tu oscuridad Baby, tú estás mojada Baby, yo soy tu sol, tú eres mi resplandor Desde que él te veo sola La vista tú eres mi luz Y yo soy tu oscuridad Baby, tú estás mojada Baby, yo soy tu sol Yo le voy a tanto a la muerte Baby, yo soy tu sol, tú eres mi cuerpo Baby, yo soy tu sol, tú eres mi luz Gracias.